Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se la están pasando? Ya los extrañaba amigos, así que hemos venido nuevamente con un video simple, sencillo, pero que lo vamos a hacer con mucho cariño para ustedes. Mi esposa quiere prepararnos algo delicioso de comer y quiere que lo compartamos con ustedes porque ustedes son de nuestra familia, de nuestra comunidad. Así que si quieren ver qué es lo que nos va a preparar esta bella dama, pues quédense con nosotros. Comencemos. Y miren, aquí ya está. ¿Qué es lo que tienes aquí? Agua. Para café. ¿Para café? Usted no sabe. Vaya, miren amigos, aquí mi esposa nos va a cocinar semillitas de no sé qué y hojitas. ¡Que me lo escapaña de cero! Nunca he comido de eso. Pero, ¿qué nos vas a cocinar? Vamos a hacer huijil relleno. Huijil relleno. ¿Y eso para qué? Para echar al tomate de cuado. ¡Ah! ¿Eso le da mejor sabor? Sí, no. Este se llama relajo. Un relajo. Un relajo que hace, Manuel. En El Salvador le deberemos llamar de vergue. De vergue, de vergue. ¡De vergue, de vergue! ¿Cabra licuarse? Manuelín va a licuar. Ahí tenemos a Manuelín que va a licuar. Y como no me ha llegado la tapadera, vamos a poner esto. De vergue. Este se apretaba bien así, mi hermano. Se ha caído la modem. ¿Dónde aquí? De aquí. Pero tenía que tener sostenido porque no me cabe la luz. Ahí. Pero bien licuado. No, es que está bien. Ahí está bien, salió. Aquí vamos a poner ya a ablandar la... ¿Perguisquil? Sí, perguisquil. Para hacerlo fallendo. Y a esta ya se le encanta esa comida. ¿Sí? Siempre cuando vamos a comedores, ella pide esa comida. Creo que trae el recuerdo de tu mamá, que ella lo cocinaba bastante. ¿Para vamos a dejar ablandando aquí? Un rato al andar y volvemos. Y volvemos. No está bien licuado. Va a ser fuerte, Lola, por los condimentos. No rico huele. O le hielo. En agua, un poquito de agua. ¿Para cómo nos queda? ¿Y ahora? ¿Vas a esperar que...? ¿Para ahorita? Ahorita le vamos a echar los cubitos, que a ver que el ruto. ¿Te le falta la ropa? Ah, tiene que ser la ropa. Sí. Vamos a echar... Con dos cubitos. Y a esperar. Y a esperar. Y a esperar que... Vamos a ir con poquitos huevos para mientras... Este... Está esto. Y voy a batir los huevos. Picarona, va. Miren, señores. Miren, señores. Ya están hirviendo el agua. Ya está bien. Es saludable. No tienen que reposar mucho para que se ablanden. No, no lo tengo que dejar porque si no cuando uno está poniendo ya el volado se regresa. No. Y hay que quedar entre durito. Hay que darle el punto también entonces. Vamos a ver. Miren, señores. Hay que darles el punto. Yo les voy a explicar. Bueno, ya te dale bien. El punto es aquí. Ah, caray. Ya pusiste el arroz. ¿Que vamos avanzado? Sí. Ey, Isa, ya estuvo. ¿Qué? ¿Vas a saber cómo que ya estuvo? Esto ya va a ver. No. Pero va a quedar así. Bueno, miren. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿La vas a jorrar o cómo es? Esto, lo voy a echar el quesito y lo tapo con otro. Ah, ¿vas a usar dos? Sí, dos tajadas. Ah, ok. Va a usar dos tajadas de este y en medio le va a poner queso. Queso chiclado. Una mancha de tomatito. Y después lo vas a forrar con huevo, ¿verdad? Ajá. Gran trabajar, señor. Pero me puse más antes para no hacerles largo el... Ajá, porque ya había preparado, ya había cortado el whisky, ya lo había lavado. Y ya había, dice, los tomates ablandaron un rato. Ajá. Para licuarnos. Y ya había, ya tenía el queso ya... Amasado. Amasado. Miren, ya se apagó el fuego del whiskyl porque dice que es mejor que quede durita porque me imagino que después se termina de cocinar, ¿va? Sí, como está quedando. Ajá. Entonces va a quedar algo durito, no tan zancochado. Porque si queda muy aguado se va a quebrar, se vuelve quebradizo y eso dificulta a la hora de cocerlo, ¿va? Ajá. A la hora de estarle poniendo el queso, ¿cuál? Y así, durito. Qué raro es el volado, el whiskyl, vos. Sí. Todo raro. Me quieren mandar señales con eso. Tiene boca. Miren, le ha echado agua, ¿para qué? ¿para qué le echa agua? ¿Para qué se esponja? Sí, se esponja, va. Pero es poquito arroyan, sí. Pues claro, si estamos a dieta. Pero el arroz no engorda. El que engorda es uno. Tiene razón, ¿no? ¿Qué dice? Miren, señores, ahorita va a ser ella esa preparación con esa verdura media rara. La rellena de queso. Pero el de papa debe quedar más rico aún. Sí, todo, sí. Comí todos los rellenos, ¿no? Pero es que yo estoy rellenito. Ay, qué caliente está todavía. Ah, sí, es cierto. Si lo acabas de sacar del agua hirviendo, oyense. ¿Cómo no va a estar caliente? ¿Ah? Me he hecho aún. Sí. Bueno, y eso es lo que va a hacer con todas las tajadas que están ahí. Ahora vamos a batir el cuello. Señores, miren que yo ando bien engrípado. Ayer fui más a jugar y andaba con gripe y me cayó un tormentón de agua. Obvio, ¿verdad? Me cae una gran tormenta y así jugué. Y pues ando más, como dicen los andoreños, ando más hecho pija, dicen. Pues todos andamos con gripe aquí hasta el niño, la niña. Ayansi. No, la Ayansi es la única. ¿Ahorita te pasó a Bayansi? Ay, yo todo el baño. Claro, todo a Herli, Manuel, Manolín y la niña. Todos, todos andamos con gripe. ¿Ahorita te pasó algo? No. La tos todavía, ¿no? No, pero todavía no. ¿Ah? La alita no se matizaron. Pero no lo tanto ya, ¿verdad? Ahorita no, no es casi nada. ¿Y eso de quién es? Comételo. La fruta favorita, ¿eh? Así que por eso, señores, miren que yo las ganas de jugar no lo hace esterco a uno. Créanme que cuando uno tiene una adicción, por lo menos en el deporte, ¿verdad? Yo tenía ganas de jugar y pues estaba lloviendo y aún así me mojé y bueno, pues ni modo. Yo creo que ya me voy a poner mejor. Espero. Miren, ahorita ya si ya tiene aquí calentando la olla y me toca a mí y me toca a mí echar aceite porque aquí va a freír ya los... Estas cositas están... Uy, vamos a echarla, miren. Así que miren, bastante aceite para que esas cositas no se peguen. Para que estas cositas no se peguen. Vaya, miren, aquí está batiendo los huevos. Bien práctico, vamos, antes tocaba hacerlo con pura cuchara, ¿verdad? Ustedes no, vamos. No. No, pero es que tarda, imagínate con eso, tarda. No, pero el brazo duele, tarda. Con este, por aquí te duele. Es que con estos brazos te duele, miren, amigos. Díjeme la yema. La yema. Gracias. Quitan las yemas, miren, todavía no las han sacado de ellas. Uy, uy. Lo echaron. Vamos con el otro. A ver si no vayas a caer. Y la otra. Ahí está. Tiene que quedar bien batido. Ahorita ya tenemos ya el huevo batido. Ya me cansé. Y ahorita vamos a forrar ya. A ver la forma, miren. Es como ya, el huevo es aquí en la zona. Ya siempre no tenía mucho huevo. No la reguemos ahí. Yo nunca la regué. Vamos a echar tres. Muy bien. Tres a la plancha, a la cacerola. Y a esperar que se frían. Imagínense que esto es tan esponjoso. Pero estando ahí con el aceite, pues logra solidificarse. Yo recuerdo que mi abuelo batía así los huevos y le echaba canela y café. Le decían punche. Bien rico le quedaba. Miren, por ahí andaba y me perdí cuando le dio vuelta a esto. Pero no se ven, no colamos. Uy. Uy. No se ven, va. Y tendrían que verse, no. No tendrían que verse. No importa. Hay otra que cuando el huevo queda más duro, ya no me ve. Ah, ya. ¿Vas a comer de esto, William? ¿Qué es? Es whisky con queso chiclado. ¿Qué es whisky? Whisky es la verdura que se parece a la papa. Mejor me voy que, William. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, después de, miren, que después de que se fríe, pasa para ahí, ¿verdad? Ajá, y ahí se tiene que terminar de cocinar bien, ¿verdad? No tanto, porque ahí va ya todo, ya va. ¿Ya va cocinado? Sí. Ah, ok. Esa es lo que agarra, el sabor del jugo. Ahorita vamos a echarlo. Más. O sea, también el aceite no quiero, va a agarrar mucho aceite. Bueno, señores, y aquí hay que freír las demás que faltan. Y cuando estén fritas, pasarlas allá. Y ese es el proceso de todo. Así que cuando terminemos, vamos a comer y regresar. Bueno, cuando terminamos de cocinar, regresamos con ustedes. Y aquí está ya la comida terminada. Miren, y así es como va la presentación de ella, ¿eh? Riquísimo. Y miren, acompañada con el trompa de chucho, que siempre le da un sabor más bravo. ¿Y vos? Yo ya me lo estoy terminando, ¿eh? Sí, la Yancy comenzó antes que nosotros. Pero es que como... No me gusta esperar y yo me... Me sopoco. Nosotros cenamos a las 9 de la noche, la Yancy, y cenamos a las 7. Junto con los niños. Con William. Y Herli también, ¿sólo Manuel y yo somos los que cenamos noche? ¿Van a tener un banco? No, no. ¡Babaco! Está este, ve. Le vamos a echar unas gotitas aquí, tal vez, ya ando mucha gripe. Me va a aflojar los mocos. ¿Herdin, vas a echarlo? No, Herli. Que, miren, ya quedó solo de comer. Va a revolver bien aquí el juguito. Yo digo que así es como debe ser, el arroz debe mezclarse con el juguito así. Bien mezcladito. ¿Ya le echó? Sí. Ya lo que puso no le eché de esa arriba. Y a comer se ha dicho. Vaya, voy a hacer el... No. Vaya, voy a dar el primer bocado así con chilito. Ajá. Está bravo. Una gota, le sé yo. Quiero ver el guesquil. Probar el guesquil. Quedó en el mejor punto. Que no quedó aguado el guesquil, ni quedó duro. Ajá. Ajá. La roquecita. Guay. Guau. El queso, como ya. Ajá. Ajá. Esos son los ricos, señores. Pues esta bella dama nos preparó esa rica comida. Y con ese rostro tan hermoso nos despedimos de este video, señores. Se suscriben. Comentan. Den like y compartan. Nos vemos a un próximo video. Sí. Chau. Hola.